Este es el famoso viejo durmiendo que se traga Y el gato velando desde la ventana Aquí está combinando un cristal con un diseño circular con un ratoncito Tiene como cuatro ratoncitos Y tiene una palanca al otro lado que es el que le abra la boca Y obviamente es un musiquita Con el pianito, la pianola, algo cómico Y el pobre gato enmayado viendo allá los ratones Que se le meten en la boca al viejo Este es uno de los más caros y raros efectos Y el doble, el doble efecto Que genial Yo he visto estas rotas, la pintura es cascada completa Y este lo pude conseguir en muy buena condición Y es una de mis joyitas The man and the rat Circa 1860 Dice que cuando lo compré Entonces, aquí también se puede apreciar El efecto de los ratones Que están pintados en este cristal Miran los piñones Y entonces, acá tiene el efecto de la boca Esa manchita que está ahí Es la que abre y trae la quijada de abajo Una simple manchita Para la quijada de abajo El hombre y los ratones Son tres ratoncitos Son para una pieza especial al mismo Bien Se va a seguir esto Imagen es disolvente Porque se pone que uno entre cuando encima de la otra Y se disuelve Déjame apagar aquí Porque me fui un poco Déjame ver donde era que iba cada uno Es un mago fijo Para que su mano se va a mover Como un lever Una palante Parece algo de Melié Si Hay muchas versiones Esta me hago así Esta me hago a la izquierda Hay mucha iconografía Digo, esta es la mía, ¿verdad? Pero hay unas que tienen gatos abajo Tienen otras cosas en la cueva Esta para mí es más sencilla Pero ese montón de calaveras en el círculo No la tienen muchas de las que yo he visto Y para mí es importante Y aquí esta es pura fantanagoría Vamos a mostrar la otra Que esto es lo difícil Porque tiene que cuadrar Esto es un demonio Oiga Ese es un demonio Entonces, ¿cómo le pongo? Entonces, si ustedes conocen la danza macabra de Sans Sans, con el esqueleto que toca el violín. Es terrible. Pues imagínense que llega un buen día, una buena noche de luna llena, el mago hace su vida. Entonces, yo invoco a los espíritus que comienzan a ser el de su olla, el demonio, el esceleto. El dragón, la bruja, la bruja, por supuesto, tiene que salir. Usted viene a conocer algo muy mítico de la cómoda. ¿Ese es Mancarno Uriel? Sí. Mancarno Uriel. Claro, eso con un guión, con la música de fondo, todo oscuro, porque todo está oscuro en ese teatro. La gente se asustaba, los niños salgan corriendo. Y esto se puede extender a una distancia que se viera en gran formato. Claro. Ya estuvimos aquí en este cuartito, diez por diez. Tú te dirás estos quince pies para atrás y esto se ve del tamaño de un cine. Básicamente. Sería chévere que nos prestamos una sala para eso. ¿Aquí? Pues, esa es la más completa de mis favoritas, de hecho, por toda la historia que hay en vuelta y la cuestión de la fría y de la montarmagoría. El arte es precioso, esa es el hermano, cuando dicen que tiene los símbolos zodiacales en el traje. Sí. Dos, tres. Para que vean aquí, pues, obviamente, no era mucho para poner en una misma de estas. Así que son dos. Y aquí en esta, tienen todos los seres fantasmagóricos. ¿Ve? En una de estas. Ponle por detrás. Hay un espacio, ¿ven? Donde se tapan. Todo está en negro menos un espacio que él, él, el de la cueva. No van a aparecer ellos un espacio en blanco y ahí es que van a ver. Ellos van a salirse y oscurecen y desaparecen y oscurecen y desaparecen. Esto es fantasmagoría. Un piño. Mientras que acá, en la base, lo que es el trasfondo básico, pues tienen el mago fijo y es la mano la que se mueve con una palanca, un lever. Y ese espacio, que es que está bien, es que coincide con el espacio en blanco donde se van a ver los demonios. Estaba bien pensado. No, es que era una industria. Esto era lo que había para entretener a la gente antes que apareciera un cinematógrafo. ¿Cómo se llamaban estas personas? ¿Eran proyeccionistas? O sea, ¿se llamaban proyeccionistas? ¿O tenían un nombre? Tienen un nombre, pero... ¿Y lo hacían solo o tenían un asistente? Por ejemplo, este que tocó yo. Mientras más complicado era, tenían un asistente. Tenían que tener un asistente. Pero normalmente eran solos. Normalmente eran solos. Normalmente eran solos. Este... Así que esto es pre-cinema, movimiento pre-cinema con imágenes de lámpara mágica. Después de eso, voy a dar un cristal 3x4. Aquí. Ponemos la base. Ponemos la base. Un anuncio. Un anuncio que tengo que tener. Los primeros dos, tres, son español. No. Garantizo que son de Puerto Rico. Yo os conseguí en subasta fuera de Puerto Rico. Son España y los tengo como muestras uno si es de Puerto Rico. a ver si esto hay que ponerlo en una vasaca para que salga bien no, no está bien ahí está Ivory Soul que contento se pone el niño que contento se pone el niño cuando lo bañan con Ivory un lavón puro, suave y doble como lo utilizo una madre Ivory entonces mientras ponían eso y la gente iba viendo eso acá en el otro lado iban cambiando para que no perdiera el tiempo y teníamos otro listo y lo pasaba lo pasaban las dama su ciudad usaban ponds la señorita Teodora Roosevelt que no era familia del presidente usaba la Vanishing Cream Ponds ¿por qué no usa usted ponds? también me encanta esa foto esa muchacha tenía otro nombre era como una modelo de la época famosa Teodora Roosevelt tenía otro nombre o sea, es un hombre que lo tomó por herencia no sé de qué pero no tenía que ver nada con el presidente y era famosísima a principios del siglo XX tenía un cutis que la usaban para todo este tipo de anuncio no que la relacionaban con el presidente que no tuviera nada que ver exacto, no y esa comillas era eso por supuesto no sé si esta es cara tengo otra de ellas también y entonces aquí tengo el único que podía conseguir yo sí de Puerto Rico vamos a ver si sale bien wow bueno con maquinado 50 en aceite 350 durante todo el mes de mayo luz cara más atractiva abajo dice laboratorio Villali Ponce Puerto Rico eso quiere decir que los cines tenían el proyector normal del filmico pero también estaba el proyeccionista entonces estaba capacitado quizá más grande que este pero de este tipo casi siempre eran Bausch und Lund es más que se comercializó en ese inicio del siglo y eso lo usaban para proyectar en los anuncios y hay de estos cristales montones de películas próxima semana o también la serie muchas series en los cines la semana que viene sale el nuevo episodio de Transang el hombre mono no te lo pierdas así que eso no se puede poner porque veía que va a ser la primera clase de Aguanda de las chicas que se graduaron en el periodo esto es lo de las misioneras que tú o no esto es otra cosa si esa es de la colección de las misiones pre-biteria en Puerto Rico esto es circa 1927 wow porque logré capturar una fecha del 27 entonces esas son puertorriqueñas ¿verdad? graduadas en las primeras clases de enfermeras que se graduan en Puerto Rico que fueron de la pre-biteria del hospital pre-biteriano mi hermano trabaja ahí ahora entonces en las misiones ya de Isabela y Mayagüez ellos tienen orfanatos en Isabela y en Mayagüez no solamente en el hospital en San Juan sino también tienen orfanatos aquí hay unas imágenes que aparecen en el artículo de niños de esos orfanatos puertorriqueños entonces se miren de muñecas miran los juguetes en la mano me encanta la nitidez de la si y eso obviamente es tintadas a mano porque es una foto en blanco y negro en la filmina lo entintaban a mano sobre el cristal entonces lo grande de esta colección lo importante aparte de la obviamente son imágenes totalmente inéditas eso no existe nunca un cristal se rompe el cristal desapareció la imagen si pero es que esa colección llegó con exterior con esta carpetita que esto es realmente desde el punto de vista de investigación sociológica histórica es importante y cultural cada imagen tenía un guion que había que leer ok había un guion y esto los misioneros llevaban estas imágenes a las iglesias de Estados Unidos leían algo de las imágenes para recaudar fondos para el hospital y para las misiones en Puerto Rico en Puerto Rico esto es una marca que así era Puerto Rican Ambulance todas estas imágenes yo las tengo en cristal ahí en Puerto Rico the missionary soon discovered that the lovely shore line was only skin deep por ahí sigue esta que está aquí específica todas estas son fotos en cristal con su guion con su guion original que lo usaban en las iglesias todas esas fotos las tengo aquí en cristal con su con su guion estas cosas las usaban para dar promoción allá si para buscar ofrendas lo que yo digo es un sistema comunicológico que tenía obviamente también esta gente estoy hablando de yo soy evangélico yo soy bautista esta gente vino tú sabes la famosa historia ellos se dividieron la isla lograron por el mapa y fue en Nueva York y cortaron los bautistas van para aquí se dividieron porque iban a pisarse los callos pero en el fondo ellos no pudieron evitar era una misión de creencia personal vamos a ayudar a esta gente no solamente en el plano espiritual contra el catolicismo sino también en la cuestión de bueno se está muriendo de hambre hay enfermedad pues ellos vinieron a hacerse los menonitas hicieron hospital pero ellos no pudieron evitar ser seres humanos de su época estar dentro de un contexto colonial venir básicamente días después de la invasión militar ellos no pudieron evitar eso eso es un esfuerzo cultural tú ves en los mismos textos que son bien intencionados para pedir ayuda para ayudar a esta gente ves pequeños detalles que te das cuenta que es el discurso colonial que está envuelto este por ejemplo aquí está una enfermera ¿verdad? estamos fuera aquí a buscar el de los muchachos así que se debe estar aparte pero por ejemplo aquí está el del cine también porque acá en este caso porque están aquí una esposa acá y no están sueltas en este caso cuando ven estos niños que están aquí y van a ver esta niña que está y la van a ver ahora dice de estos niños que son hacen la pregunta ¿qué son? ¿son mexicanos? ¿son filipinos? no son puertorriqueños ¿ok? y eso nos habla de la homogenización del sujeto colonial o sea para ellos puede ser tú sabes una cosa puede ser la otra importante que envíen el dinero porque hay que ayudarlos ¿no? este no distinguen una cosa de la otra este esta otra niña esta es preciosa que aparece en el libro casi todas aparecen en el libro este que está cualqueado por supuesto el amigo José Hernández le aplicó un programa que tiene en las líneas para poder publicarla es preciosa no es una niña huérfana de era de Guadilla por aquí no sé por aquí por aquí ¡Gracias!